No me gusta que la cocina sea tan cuadrada. Siempre lo he enfrentado desde el punto de vista, es decir, tienes una libertad infinita para poder hacer lo que tú quieras. La búsqueda de mi cocina es crear algo más elevado que solo la suma de buenos ingredientes. La verdad que me llevasen en un LS fue un experimento. Es una experiencia única. El nivel del acabado del interior del coche, la comodidad, el confort. Creo que eso hace que ya no te sientas que estás montado en un auto, sino que sea algo más. Y pues ahora mismo lo que estamos haciendo en Nueva York, a través de Intersecta y Lexus. Pero cuando cierro los ojos, me transporto como si estuviera en mi hogar, en Santiago de Chile. Cuando tenía 26 años, estaba trabajando de chef en Mónaco y ahí me ofrecieron un proyecto muy interesante en Chile. Y bueno, empecé a investigar un poco. No conocía mucho la verdad del sitio donde iba a llegar y la verdad que me pareció súper interesante. Y aparte iba a ser la primera vez que realmente iba a poder demostrar un poco todo lo que ya había trabajado, ¿no? Y hacer las cosas a mi manera. Había pensado que a lo mejor pudiéramos probar con uno que todavía no habíamos metido en todo el tiempo, en ninguno de los menús, el picoroco. ¿Sabes? ¿Tú lo has visto? ¿Lo conoces? No, no sé. Es un marisco, ¿vale? Es como un burujo que vive dentro de una piedra. Bueno, te voy a dibujar un poco mejor para que lo puedas... Es un marisco. Cuando lo veas, vas a ver que es una cosa súper diferente. Sabes que aparte solo es de aquí en Chile. La geografía de Chile es súper variada, ¿no? Pues presenta caminos muy diferentes, ¿no? De desierto, de montaña, de costa. El LX para mí es el coche adecuado porque tiene la sensación de que puedes acceder a todos. Nosotros queremos salirnos de lo convencional en el planteamiento de 040, pero es indispensable seguir utilizando los métodos tradicionales que al final son la base de la cocina con la que hemos empezado a cocinar desde que hemos aprendido toda la vida, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Y eso siempre se va a mantener. Necesitas de la tradición para poder innovar. Eso es indispensable. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Será posible encontrar Pico Loco por aquí? Pero él es el que sabe, pues él es la experiencia. Vamos a ver, ¿sí sale algo? Buenas. Muy bien. Cuando hice la mezcla del Pico Loco con el aceite de cayampa seca, la yema de huevo de codorniz, el sabor era... el resultado me sorprendió mucho. Sí, 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 para mí manejar el X ha sido alucinante, ¿no? Desde la primera vez que te subes al auto no es solo como la sensación de que... es como sensación de lujo, ¿sabes? De que va dentro del coche y es... está todo calculado hasta el último milímetro, ¿no? O sea, como que es un sitio que realmente te sientes súper cómodo. Más allá de como si fueras manejando, ¿sabes? No es como ir en auto. Es un poco la sensación que tuve. El resultado me sorprendió. El sabor era... era como nada que hubiera probado antes. El sabor era... que son balanceadas, son ingredientes que unen a los otros, ¿no? Y crean un nuevo sabor.